lectura de la carta del apóstol san pablo a los efesios yo que he oído hablar de vuestra fe en el señor jesús y de vuestro amor a todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros recordándoos en mi oración a fin de que el dios de nuestro señor jesucristo el padre de la gloria os de espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo por encima de todo principado potestad fuerza y dominación y por encima de todo nombre conocido no sólo en este mundo sino en el futuro y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo ella es su cuerpo plenitud del que lo acaba todo en todos palabra de dios al salmo nos unimos todos diciendo diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra ensalzaste tu majestad sobre los cielos de la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza dice a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos cuando contemplo el cielo obra de tus dedos la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder dice a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos dice a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos qué importante es conocer esos grandes regalos del amor de dios que nos permite vivir nuestra fe como hijo de dios como iglesia y poder transmitir a nuestros hermanos a través de ese gran testimonio del amor por eso escuchamos con mucha atención esta santa palabra en señores secos lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor yo di por todo el que se declare por mí ante los hombres también el hijo del hombre se declarará por él ante los ángeles de dios pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de dios a todo el que diga una palabra contra el hijo del hombre se le perdonará pero al que blasfeme contra el espíritu santo no se le perdona cuando lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades no os preocupéis de cómo o con qué o defenderéis o qué diréis porque el espíritu santo se enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir palabra tercera gloria a ti señor pidamos la luz del espíritu santo para poder comprender esta santa palabra esta invitación que se nos hace esta experiencia con nuestro amado jesús que nos lleva a conocer ese gran misterio de amor la verdad que nos hace libres de transmitir todas esas obras maravillosas que dios quiere plasmar en la humanidad para que así podamos dar testimonio de eso acompañado del amor maternal de la santísima virgen maría con todos los santos y ángeles de dios amén mis queridos hermanos hermanas veremos ante esta palabra interesante y es que nosotros podamos vivir nuestra fe ese encuentro maravilloso con dios en nuestras vidas que ha venido a sanar nuestro corazón a encontrarnos con él a entrar en esas profundidades de la gracia que nos lleva grandes milagros prodigios a que lo imposible se haga posible y es ahí donde veremos que ese testimonio nos lleva a lo que dice el señor por todo el que se declare por mí ante los hombres también el hijo del hombre se declarará por él ante los ángeles de dios pero si hay personas que viene la fe niegan pues están pues negando todos estos grandes milagros y prodigios que dios hace en la vida de cada ser humano en lo que ha hecho nosotros y por eso también será negado por delante de los hombres y será negado delante de los ángeles de dios por eso miremos cómo estamos viviendo nuestra fe en nuestro entorno en nuestra vida personal como también la vida familiar estamos siendo testimonio del amor de dios y más aún en nuestros trabajos en lo que hacemos en lo que realizamos estamos llevando esas palabras del maestro que trascienden el corazón esa integridad tanto del corazón de las emociones de los pensamientos y acciones que nos llevan a esa experiencia del amor de dios por eso es importante que hagamos las cosas bien para hacer luz y bendición para la vida de nuestros hermanos pues así también la vida de los santos como a través de la historia de la iglesia en esa gran lectura de amor podemos ver en la vida de San Juan Pablo II en un momento difícil en esta segunda guerra mundial donde su pueblo Polonia sufre la opresión del pueblo nazi y en ese momento en esos momentos difíciles él tomará un libro de la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz y ese santo trasciende en el corazón de San Juan Pablo II claro, llamado Caro Gotila pero tiene esa experiencia de dios que decide dejar su novia por seguir la vocación a su consagración en su vida para ser sacerdote y después dios lo llevará a grandes regalos como obispo cardenal y como lo conocemos a este gran santo San Juan Pablo II el Grande como pontífice de la iglesia católica son grandes regalos del amor de dios así grandes santos que se encontrarán en la vida San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta en cada uno en ese servicio en ese llamado de dios por eso nos dirá la palabra todo el que diga una palabra contra el hijo del hombre se le perdonará pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará ¿y por qué dice esto el señor? porque el Espíritu Santo es el que nos ha dado a conocer esos misterios del amor de dios y como dice el Evangelio de San Juan el abogado del parácrito el que nos ayuda a entender ese propósito de vida el poder descubrir a dios a través de la historia y poder ser respuesta a aquellos que están en el error por eso el Espíritu Santo como dice Romanos 8.26 como nosotros no sabemos pedir el Espíritu Santo nos ayuda con sonidos inempables por eso nosotros somos llamados a anunciar la verdad que nos hace libres sin tener miedo a nada porque somos llamados a la verdad y es interesante ver como hoy se confunde el amor porque el amor viene de dios el que ama ha nacido de dios y el que no ama no ha conocido a dios porque de esas amo y entonces confunden el término de amor por poliamor aberraciones del ser humano que lo llevan a la lucuria al desenfreno a cosas que no son como también dice defender la vida algunos diciendo en las legislaciones políticas otros en la Secretaría de Salud pero incitan al aborto diciéndole a la niña a esa madre que está embarazada que está en gestación diciéndole puedes abortar eso se llama muerte y nosotros somos defensores de la vida miremos como hoy se ha perdido la responsabilidad a la educación y entonces se confunden términos que esclavizan al ser humano que lo llevan a un pensamiento subjetivo libertino que se destruye a sin ir o miremos todas las personas que viven en el libertinaje totalmente desorientadas sin saber qué hacer y por eso nosotros somos llamados a la verdad y como dice aquí cuando os lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis porque el Espíritu Santo enseñará a aquel mismo momento lo que conviene es y es el Espíritu Santo que nos envuelve para defender la vida para anunciar la verdad para decirle al mundo que hay peligros que está cometiendo errores que lo están llevando a la misma destrucción por eso debemos estar muy atentos porque hay muchas personas que hablan sí de los científicos de la tecnología no es malo cuando se enfoca en ese bien en ese servicio a los demás pero es triste que cuando los científicos se llevan a crear bombas a destruir no solamente un país sino destruir los recursos naturales entonces tenemos que defender la vida por eso la iglesia está para anunciar la verdad y por eso somos llamados a sí a responder según el querer de Dios sin tener miedo incluso a la muerte porque para eso somos llamados a la vida por eso pidamos al Señor que podamos anunciar la verdad y que muchos entiendan ese sentido de ser cristianos de defender la fe de caminar a través del amor de Dios y que se aleje toda injusticia todo aquello que maltrata y destruye al ser humano porque estamos llamados a anunciar la verdad que nos hace libres ahora nos unimos a través de la oración con esa fe y esa confianza de anunciar la verdad que nos hace libres para vivir en la libertad de los hijos de Dios para ayudar a aquellos que están en la oscuridad en la confusión en la tristeza y los lleva al abismo en la muerte somos llamados a la vida para ver grandes bendiciones del amor de Dios en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Padre del Cielo te damos gracias por tantas bendiciones que nos das que has enviado a tu Hijo Jesús nuestro Salvador que nos enseña vivir esta experiencia maravillosa porque ha tocado nuestro corazón nuestra vida nos ha sanado de la enfermedad nos ha liberado de la muerte de las cadenas de la esclavitud del pecado para vivir en esa libertad de Hijo de Dios y por eso vivamos esta experiencia de Dios transmitiéndola a nuestros hermanos que se vaya todo engaño de Satanás toda seducción todo aquello que quiere quitar la verdad y pidamos la luz del Espíritu Santo que nos guiará que entraremos en esos misterios del amor de Dios y que sepamos defender la vida anunciar esa dignidad del ser humano del hombre y la mujer requitar todo el término de muerte como el aborto de la ideología de género como quieren confundir la sexualidad nuestros niños y niñas cuidemos nuestras familias ese gran regalo del amor del hombre y la mujer que se unen en santo matrimonio para hacer bendición como familia como iglesia doméstica y vivir la fe y transmitirla a sus hijos que sepamos descubrir ese gran regalo del amor de Dios que transforma nuestro corazón que entendamos que somos llamados a la verdad que nos hace libres para ver las bendiciones de Dios en la unión el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que se nos se nos se nos se nos nos acompaña siempre amén por eso nuestra fe es un tesoro cuando la conocemos cuando entendemos el querer de Dios transforma nuestra vida por eso que hermoso es a través del libro de God capítulo 11 verso 18 nos dirá vivas tranquilo porque hay esperanza estarás protegido y dormirás con fe porque es Dios que nos sostiene cuando entendemos el sentido de la vida comenzamos a descubrir grandes regalos de amor de misericordia de ser servidores de ayudar y ver grandes regalos del amor de Dios bendiciones no se te olvide seguirme en las redes sociales pares y franco compartiendo los regalos del cielo no se te olvide